Para un servidor es un enorme gusto saludar a mis amigas y a mis amigos de esta gran organización que es lo que corresponde al sector empresarial de la industria de la masa y la tortilla de Guerrero que con su líder Arcadio hemos venido realizando una serie de acciones importantes quiero reconocerles a todos y todas ustedes su solidaridad con el gobierno del estado para poder haber hecho frente a este momento que fue un momento difícil no solamente en Guerrero sino con el país relacionado con el aumento de la gasolina el estado de Guerrero trabaja en todos los rubros trabaja en la obra pública que vamos a ver dentro de unos momentos una obra importantísima trabaja en el sector económico, trabaja pensando en que las cosas importantes de alimentación de los mexicanos y de los guerrerenses no se nos vayan de las manos como es el caso de la tortilla Les expreso mi reconocimiento, vamos a seguir con este programa porque no solamente yo les pedía a ustedes que nos ayudaran sino el gobernador del estado está comprometido en también regresarles a ustedes apoyos ustedes nos dieron su compromiso de mantener los precios de la tortilla el gobernador se comprometió en ayudarles acuérdense ustedes que presentamos alrededor de 20 compromisos hay otros compromisos más que tienen que ver hay compromisos también con el transporte hay compromisos también que tienen que ver con becas hay compromisos que tienen que ver con ahorros internos que lo hemos ido logrando el gobierno también aprovechó esta circunstancia del aumento de la gasolina que tuvo un fuerte impacto en el país para también ordenarnos más el gobernador de Guerrero lo que quiere es tener un gobierno más ordenado por eso es muy importante resaltar por eso es muy importante decirlo el estado de Guerrero camina y camina todos los días nuestro problema es la seguridad la inseguridad que no lo pierdo de vista y soy el primero en estar consciente de ello de todo lo demás el estado va caminando y va caminando bien el gobierno y sus instituciones trabajan todos los días